¡Es la selección de los músicos mundialistas! ¡Allí están los retadores del ritmo! ¡Sí, señor! ¡En la selección de los músicos mundialistas! ¡Esos son los únicos los retadores del ritmo! ¡Acompañados siempre al talentoso extraordinario Guillermo del Amor! ¡Sí, sí! ¡Oye, estamos aquí en el escenario para compartir! ¡Para brindarles ese sentimiento que siempre llegamos en el corazón y en el alma! ¡Sabor! ¡Como dicen que en esta vida todo, todo se termina! ¡Como las penas que tengo no se acaban ni se terminan! ¡Como dicen que en esta vida todo, todo se termina! ¡Aquí estoy! ¡Femillante y sublimiante! ¡Nunca se acaba! ¡Nunca! ¡Hacia salida! ¡Hacia la vida, Javiercito del Amor! ¡Y en el amor se pierde o se gana! ¡Colondrina, colondrina, colondrina! ¡Tú que vuelas por el aire! ¡Llévame entre tus alas! ¡A la tierra donde no exista! ¡Suscribiendo y los besos! ¡El sabor extraordinario! ¡Para los amigos de Canas, Kuturkanji y el descanso! ¡Para la gente maravillosa de Chepa! ¡Dónde están los amigos de Kewe! ¡Así empezamos a vivirlo, a gozarlo, a cantarlo nuestro, nuestro guayno! ¡Mañana pienso retirarme! ¡Échale, échale! ¡Legos, muy lejos de tu lado! ¡Sentimiento, sentimiento! ¡Olvidarte bajará siempre! ¡Y no sé quién va creciendo! ¡Y no sé quién va creciendo! ¡Para los gallarios! ¡Mañana miré! ¡Ahora, ahora! ¡No sé si volveré! ¡Me voy para olvidarte! ¡No sé si volveré! ¡Sí, señor! ¡Y mañana miré! ¡Mañana me voy! ¡No sé si volveré! ¡Me voy para olvidarte! ¡No sé si volveré! ¡Con cariño! ¡Con a mis amigos! ¡De todo el Perú entero! ¡Eso sí! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Si no un vasito así, ¿qué hacemos? Si no un vasito, ¡eh! Cintura, cadera, eso, cintura, cadera, eso, cintura, cadera, eso ¿Cómo que puedes? ¿Cómo que puedes? ¡Ahí! ¡Disfrúbalo! ¡Váillo! ¡Víbelo! ¡Con el canto! ¡El único extraordinario! ¡Javier del amor! ¡Se siente, se siente, se siente el bueno! ¡Se siente, se siente, se siente el sabor! ¡Se siente, se siente, se siente el bueno!